Punto por punto. Me da mucho gusto darle la bienvenida a la senadora del Partido Revolucionario Institucional, Cristina Díaz Salazar, líder de la CNOP, que está esta semana en actividades en el Estado de Morelos. Senadora, bienvenida. Al contrario, muchas gracias por permitirme estar contigo. Por supuesto, también saludo con mucho gusto al doctor Víctor Hugo Manso Godínez, él es el líder de CNOP aquí en Morelos. Doctor. Saludos, Andrés. La CNOP tenía años, hay que reconocerlo, que en Morelos estaba abandonada, pero tiene ya un tiempo que se está reactivando y esta semana viene la senadora Cristina Díaz a tomarle la protesta a la estructura del partido, a los comités municipales, que tenía no sé cuánto tiempo que no había comités formales en Morelos, por lo menos, senadora. Así es, es muy importante reconocer el trabajo permanente que hace nuestro dirigente estatal, Víctor Hugo Manso, y por eso estoy aquí. Inicio a partir de hoy una gira de trabajo que estaré realizando en todos los estados pero los primeros 17 visitas que haré serán precisamente a los estados que van con elecciones concurrentes. Aquí el PRI y nuestro sector popular tiene un reto muy importante el 7 de junio del 2015, es ganar las elecciones, ser muy competitivos. En un estado donde hace oposición el PRI. Donde somos oposición, pero sin duda también reconocemos el trabajo tan importante que está realizando nuestro presidente municipal en Cuernavaca, que en verdad es un trabajo muy destacado. difícil el escenario para el PRI, a nivel nacional, tiene que enfrentar las circunstancias que se están dando en el país. Impulsó el PRI reformas estructurales importantes que todavía no se reflejan en el bocío de los mexicanos y eso no sabemos si le va a beneficiar o le va a perjudicar al partido en el proceso electoral. Estas reformas tenían más de 30 años aplazadas, muchas de ellas, y eran reformas de urgente necesidad llevarlas a cabo. Nosotros por parte del Poder Legislativo lo hemos hecho, lo pusimos en agenda durante 24 meses. Fueron 11 reformas estructurales. Todas ellas le van a dar la viabilidad necesaria para el crecimiento económico a México. Y bien lo has dicho, son reformas que no es por decreto o por varita mágica su implementación. Hoy el gobierno federal está poniendo toda su voluntad y su interés también en el sector privado por la implementación de la reforma energética. Es una de las reformas que va a traer el crecimiento económico, la generación de empleos, pero sin duda también estará acompañada de una reforma educativa. Tenemos que generar una mayor educación o una mejor educación de calidad que nos permita generar el mercado laboral para esta reforma que va a traer al sector energético un dinamismo muy importante. Es dinamizar la economía de todo México. Y sin duda, bueno, habrá regiones muy importantes. En el sur hay ya la exploración y extracción de algunos campos en aguas profundas y en aguas someras. Otras estarán en el norte de la tierra donde provengo de Nuevo León, de la cuenca de Burgos, el gas shale y también, por supuesto, el norte de Veracruz. Esto nos debe traer a todos empleo. Senadora, en el 2015 habrá dos propuestas en partidos organizados en diferentes polos. Están quienes han combatido las reformas, están quienes las han impulsado. ¿Cómo se ven ustedes entre los electores en esta etapa que la elección intermedia mide al presidente, califica al presidente y califica a su partido? Bueno, en estos momentos nosotros estamos trabajando para elaborar nuestra plataforma electoral. Esto se está haciendo en todo el país y estamos listos para presentarla y nosotros tenemos que generar una oferta política que sea atractiva para el elector. Y nosotros, quiero decirte que en el PRI, especialmente los legisladores, le estamos cumpliendo a nuestro país, a los mexicanos. Nunca en la historia se habían realizado 11 reformas estructurales. 11 reformas que vienen a fortalecer no solamente el crecimiento de una sociedad. Ha habido reformas que tienen que ver con el fortalecimiento del Estado de Derecho. Hay reformas muy importantes como el Código Nacional de Procedimientos Penales, que será un instrumento eficaz para la aplicación de un nuevo sistema de justicia penal acusatorio. Yo creo que hay medidas que se han tomado también de manera importante, como es generar una ley de competitividad con el propósito de generar un mejor dinamismo en la economía. Vamos a pasar a temas del partido del PRI. En Morelos apenas renovaron su dirigencia después de meses en que se complicaban las cosas. ¿Cómo encuentra el PRI? ¿Cómo encuentra la CNOP que encabeza aquí el doctor Víctor Hugo Manso Godínez? ¿Está trabajando? Hoy tú bien lo has dicho, venimos a tomarle la protesta a estos comités municipales. Hay que reconocer también que hay un trabajo que está realizando el sector popular en unidad a su partido, en unidad a su dirigente Rodolfo Besterril Estrafo y eso a mí me da muchísimo gusto, porque la única manera de salir adelante es a través de la unidad que se construye con voluntad política y esto te deriva en trabajo. Hoy veo un partido que está trabajando y un sector que trabaja y acompaña a su partido. Tal vez me equivoco y el doctor Manso me pueda corregir, pero yo desde el 2009-2012 no vi en las planillas de candidatos del PRI, candidatos senopistas. De hecho, en el 2012 se quejaron mucho los senopistas de un desplazamiento por parte de otras estructuras del partido. ¿Cómo hacer que la CNOP resurja en Morelos y que se note en el proceso electoral? Bueno, él tendrá el compromiso junto con el partido de presentar propuestas de candidatas y candidatos. No olvidemos que en el 2015 el 50% serán candidatas mujeres. Es una obligación por ley y nosotros tenemos un número importante de mujeres capacitadas y preparadas para enfrentar el reto del 2015, no solamente para ocupar una posición de cuota, sino para representar los intereses de Morelos. Senadora, pues Morelos tiene elección concurrente con la Federación 2015, elige a diputados locales, presidentes municipales. Caso Cornavaca, CNOP, ¿ha pensado ya en algún perfil, en alguna figura para la candidatura? Bueno, yo le preguntaría aquí al dirigente de nuestro sector. Este trabajo no lo va a hacer solo, lo tiene que ser acompañado con el presidente del partido y seguramente se está haciendo un perfil ya de un candidato o candidata para representar los intereses de nuestro partido en la postulación a la presidencia municipal. Tenemos que destacar que haber recuperado Cuernavaca, no fue un trabajo fácil a captar el trabajo que viene realizando nuestro presidente municipal. ¿Se corre el riesgo de perder la obra? No, yo creo que él ha hecho un muy buen trabajo nuestro presidente municipal. ¿Se puede volver a ganar? Podemos volver a ganar. Hace ratito que venía yo revisando los números de Morelos, de los 33 ayuntamientos, tenemos 5, dos de ellos van en alianza con el partido del PANAL y uno va con el verde y el PANAL y nosotros. Son 8 de 33, gobernamos un 24% aproximadamente de la población. El mayor peso lo tiene Cuernavaca. Nosotros estamos convencidos que la más alta responsabilidad sin duda lo tiene nuestro alcalde de Cuernavaca, nuestro amigo Jorge, pero yo estoy segura que el papel que está haciendo es un papel importante, que destaca su trabajo político y que sin duda el PRI refrendará en la elección su posibilidad de ganar y tener la victoria en el 2015 en Cuernavaca. Yo para finalizar le preguntaría, ¿cree que ya los PRIistas de Morelos entendieron que las circunstancias ya no son como en el pasado, donde no había presidente de la república, el PRI era oposición en México y aquí? Y bueno, esa etapa fue de constantes pleitos, muy peleoneros los periodistas morelenses. ¿Qué mensaje les da rumbo al 2015? Fíjate que a mí me tocó en diferentes etapas ver lamentablemente un PRI confrontado en Morelos. Me tocó también como secretaria general en mi partido hace poco tiempo, pero hoy en verdad me da mucho gusto que nuestro presidente del PRI estatal, Rodolfo Becerril, Víctor Hugo Manso, el alcalde Jorge Morales, el trabajo que realizan nuestras legisladoras, el enorme esfuerzo que hacen nuestros diputados locales de construir esa unidad, pero sin duda la unidad, la lealtad y la fidelidad la vamos a encontrar en los PRIistas. Si habrá tarjeta roja quienes empiecen a detonar. Claro, es que no se vale. Nuestros líderes de seccionales, nuestros líderes sociales, nuestros líderes en el campo siguen manteniendo su letra y fidelidad al partido y no es justo que por figura sobresaliente se pierda esa unidad. Pero hoy aquí en Cuernavaca hay unidad, hay cohesión, hay voluntad política, hay trabajo y el PRI va a ganar la elección del 2015. Pues senadora, muchas gracias por estos minutos que le dedicó a punto por punto en esta visita a Morelos, hablando de temas muy importantes a nivel nacional, a nivel estatal. Le agradezco también al doctor Víctor Hugo Manso que haya generado las condiciones para poder tener este encuentro. Doctor, gracias. No, al contrario, por la oportunidad que nos das de que la ciudadanía se dé cuenta de la distinción que nuestra líder nacional de la CNOP tiene con el Estado de Morelos y con los senopistas. Creo que la visita de la senadora nos motiva y nos alienta para que sigamos trabajando, porque ya lo decía ella, en el sector popular tenemos trabajo, tenemos capacidad, tenemos gente que seguramente estará participando en el proceso de los 2015 con muchas posibilidades de salir con el triunfo. Gracias, Andrés. Pues estamos viendo al líder del Seguro Social, de los trabajadores del Seguro Social, que los liderazgos fueron perredizas en los últimos años. Son unos grandes aliados de nosotros, el Seguro Social y por supuesto que también hay maestros que participan con nosotros de manera importante. Déjame decirte que aquí inicio una serie de visitas a los estados, como te dije hace un momento, y lo hice con ese propósito, en reconocimiento al trabajo tan importante que están construyendo en Morelos los priistas y mis compañeros del sector popular, por darle a mi partido la unidad y la cohesión y la voluntad política con la que vamos a enfrentar la elección del 2015 aquí en Morelos y por supuesto en Cuernavaca vamos a refrendar el triunfo. Senadora. Muchas gracias. Andrés, como siempre, muchas gracias. Muchas gracias. Vamos a mensajes y regresamos. Punto por punto.